Yo siempre he querido trabajar en una residencia de personas mayores. Joan. Vamos ya. Ubícate. Estás en una residencia de personas mayores y aquí los cambios no vienen bien. Que no pone eso aquí. Me dejáis la mano. Pues no. Sergio va a tener una cita con... ¡Evaristo! Se le ocurrió que juntara mis dos problemas. La falta de trabajo y la falta de compañeros de piso. La unión hace la fuerza, ¿no?